Arribamos al fin a otra isla y a la puesta de sol devoramos con calma la carne abundante y bebiendo sin fin dulce vino nos dormimos oyendo el romper de las aguas Es, 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 pero es el olvido, 20 años Luis no puede contenerse, llora, se esconde detrás de un peral deja que fluya el llanto vuelve a asomarse, se dorme ¡Eh, abuelo! ¡Abuelo! ¿Conocí yo a un tan Ulises? Ulises no dice que es él no se hacía ni de su padre, de momento pero el anciano al oír el nombre de Ulises cogió dos puñados de tierra, suspirando y cubrió sus blancos cabellos exhalando continuos gemidos ¡Oh, Ulises! ¡Ulises! ¡Ulises! y a Ulises se rompe por dentro y le dice, soy yo, padre mira la cicatriz que me hizo un jabalí en el bosque cazando contigo ¡Oh, Zeus! dijo el padre ciertamente aún viven los dioses allá en el Olimpo y se comen después un cerdo para celebrarlo pero no han llevado a los postres cuando ya están allí y otra vez, los que le vienen buscando Ulises se lanza de nuevo sobre el frente contrario pero, ahora, un rayo encendido cae en ese instante del cielo pancreas 20 22 22 24 23 25 25